Así de bonito baja el río Matarraña bajo el puente de Torre del Comte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la consecuencia de estas lluvias abundantes que azotaron sobre todo la comarca del Matarraña, en donde nos encontramos, pero todo el Bajo Aragón Histórico. Situación que no se va a repetir, ni mucho menos. Vamos a tener un fin de semana completamente estable, incluso gran parte de la semana que viene va a lucir el sol. Vamos a tener estos cielos despejados, como pueden comprobar que disfrutamos ahora mismo, y unas temperaturas bastante agradables, incluso que pueden rozar los 20 grados. Sin embargo, las noches serán frescas, puede incluso llegar a helar, sobre todo en zonas más altas, donde es habitual del maestrazgo, de las cuencas mineras, y en las zonas más bajas. Eso sí, la nota discordante la pueden poner las nieblas. Pueden formarse nieblas, sobre todo junto al río Ebro, en los valles del Guadalope, del Martín e incluso del Matarraña, pero por lo demás vamos a disfrutar de estabilidad, ausencia de precipitaciones, y para finalizar acabaremos con un refrán que viene que ni pintado para la época del año en la que estamos. Por San Martín, el veranillo toca su fin. Que pasen un buen fin de semana.